hola bienvenidos a un nuevo vídeo de inmobiliaria alegría mi nombre es andrés jiménez y hoy voy a presentaros un chalet muy especial en la zona del albir en el término municipal de alfaz del pi entre las poblaciones de benidorm y altea esta es una zona residencial muy conocida en esta zona por ser una colonia de la mayoría de propietarios del procedentes del norte de europa de los países nórdicos hay una gran colonia noruega y países similares y es un sitio muy interesante por su tranquilidad todos son chalés de estas mismas características calles muy tranquilas con zonas muy verdes y muy interesante para residir incluso todo el año o solo la temporada de buen tiempo en verano aunque realmente en alicante hace buen tiempo todo el año la vivienda es un chalet dividido en dos plantas en la planta alta como ahora veremos tiene el salón principal y la cocina y en la planta baja los dormitorios y también la mayoría de los baños rodeado por una parcela en parte pavimentada y en parte con jardín con una zona de jacuzzi sauna y también incluso en el jardín una casa para invitados para cuando vienen las visitas y no quieres que estén en casa por esta puerta que estoy bajando es la entrada peatonal se divide en esta escalera que baja a la planta baja o una escalera que sube a la planta alta y también aquí delante de la vivienda tenemos la zona de aparcamiento pasar por aquí la vemos aunque quizá este no es el orden correcto si viene una visita vamos a empezar por la planta baja que es la más accesible nada más entrar tenemos por esta puerta a izquierda uno de los baños y a la derecha el primero de los dormitorios actualmente es un dormitorio pero también puede ser habilitado como una sala de estar o comedor vale tenemos actualmente un sofá cama se podría poner una cama más grande o más robusta y en esta zona han habilitado una zona de estar pero bueno esta distribución se puede cambiar estamos en la planta de abajo por lo cual se nota el frescor de estar en una planta inferior con menos sol dando todo el tiempo como veis aquí una puerta muy grande de cristal para dar mucha luminosidad a esta estancia en general es un dormitorio pero puede ser una habitación multiusos y tiene un buen tamaño aquí tenemos la primera de las sorpresas de esta interesante vivienda y es el ascensor la vivienda está comunicada a ambas plantas por un ascensor para hasta tres o cuatro personas muy interesante para personas con movilidad reducida o personas mayores si seguimos por el pasillo llegamos a los otros dos dormitorios este de aquí es un dormitorio con una forma un poco irregular porque ahora veréis exteriormente la casa tiene una forma muy redondeada muy irregular pero bueno suficiente para poner dos camas individuales como veis aquí e incluso tiene su propio baño incorporado en suite y aquí tenemos el tercero de los dormitorios un dormitorio muy grande cabe una cama doble de gran tamaño tiene incluso un armario empotrado en esta parte y baño incorporado en suite en esta otra también un baño completo con un mueble con lavabo inodoro y plato de ducha y por aquí por esta puerta salimos al jardín desde los tres dormitorios puedes salir al jardín vamos a verlo aquí llegamos a la parte trasera de la casa quizá la más bonita pero también la más escondida de las miradas ajenas y del exterior en esta parte el propietario tiene instalado un jacuzzi como veis tiene plantados árboles frutales como este limonero o aquí tenemos también un naranjo césped natural palmeras una zona verde recogida donde estar tranquilo sin el bullicio del exterior y sin las miradas ajenas y aquí al fondo del jardín una cabaña de madera como casa de invitados para dar un poco ese servicio a visitas o personas que no quieras que estén en casa pero puedas tener aquí recogidas es una casa de madera que ya tiene un cierto tiempo un cierto uso actualmente el propietario la utiliza como estudio como lugar para sus hobbies como es la música o la pintura como ahora veremos pero básicamente está dividida en tres estancias esto sería lo que es salón comedor con su mesa de comedor podríamos poner un sofá aquí al fondo tenemos los muebles de cocina con su pequeño frigorífico su pequeña placa de fuegos el fregadero y por esta puerta llegamos a la parte que sería el dormitorio aunque actualmente lo tiene habilitado como taller de pintura y aquí en este lado el baño también un baño completo con inodoro lavabo y ducha si al entrar a la parcela en vez de bajar escaleras elegimos subirlas venimos a la planta alta de la vivienda donde está la zona de día en la planta bajo los dormitorios aquí arriba el salón y la cocina se entra por esta puerta y nada más entrar tenemos un pasillo corre que da servicio tanto la parte de salón la parte de cocina o aquí el baño vamos a ver esta parte la vivienda está distribuida con el típico salón comedor cocina todo en uno en una sola pieza vemos aquí los muebles de cocina con su fregadero su lavavajillas fuegos horno campana extractora todos los muebles necesarios para los electrodomésticos auxiliares en esta parte la zona de comedor con una mesa de un tamaño medio y cuatro sillas como veis muchísima luz porque el salón tiene toda una pared de puertas de gran tamaño correderas fabricadas en aluminio con doble cristal que da mucha luminosidad al salón y en esta parte la zona de salón con los sofás la televisión muebles auxiliares y vistas al jardín a la montaña y por este lado al mar mediterráneo a la playa del albir que veis que no es una estancia muy grande gran tamaño y que hay espacio de sobra para todos bueno y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre este bonito chalet en el albir os voy a hacer un resumen de lo que hemos visto se trata de un chalet dividido en dos plantas que cuenta con tres dormitorios tres baños completos con plato de ducha un aseo para invitados un amplio salón con cocina incorporada y las dos plantas están comunicadas por un ascensor para uso de las personas con movilidad reducida en el exterior tenemos un jardín parte pavimentado y parte con césped árboles frutales vegetación en el que hay instalado un jacuzzi y también una sauna y el propietario también tiene al fondo una casa para invitados que se puede utilizar para hobbies como lo tiene él actualmente desde el chalet tenemos unas bonitas vistas a la playa del albir al mar y sobre todo a la zona de alrededor de chalets vegetación y las montañas circundantes como os he dicho al principio del vídeo el albir es una zona muy interesante situada entre las poblaciones de venidor y de altea pero sin el bullicio de esas grandes ciudades una zona muy tranquila como zona residencial y por último los datos económicos esta vivienda actualmente paga un impuesto de bienes inmuebles de 770 euros al año que para esta zona es un impuesto muy razonable pero sobre todo lo que es muy razonable su precio 585 mil euros en enero de 2023 para una propiedad de este tamaño de tres dormitorios dos baños un salón grande este jardín situado en el albir en una de las zonas residenciales más interesantes de la costa blanca creo que es un precio excepcional si queréis recibir más información sobre esta vivienda o sobre otras propiedades de las que comercializamos tenéis mi teléfono al pie de este vídeo podéis llamarme por teléfono enviarme un whatsapp recordad mi nombre es andrés jiménez y sobre todo no olvidéis suscribiros a nuestro canal marcar la campana para que os lleguen todas las notificaciones y suscribiros en general a nuestras redes sociales para no perderos ninguna de estas interesantes propiedades un saludo y hasta el próximo vídeo